Buenas tardes Hoy es el día número 3 de la Shisa Summer Camp Inside 2018 Música Como siempre bien arriba para despertarnos a la mañana con una condo de Shisa Summer Camp Estamos con una fusión de dos bandas amigas de dos bandas de la casa arrancamos que se descontrole todo entonces no Como vino de Colombia, vamos a recibir con un fuerte y cálido aplauso al pastor Lucho Beltrán. Cada uno tiene algo especial que Dios le quiere dar y que Dios lo quiere usar en eso. ¿Qué es revelación? Revelación es como que en las cosas espirituales hay un velo, hay una tela que lo cubre. Revelación es que alguien viene y quita la tela y tú puedes ver claramente. Esta generación está diciendo, ven, ayúdanos. ¡Nos quedan muchas bendiciones! Andá ubicando el número del taller donde crees ir, no lo pierdas de vista, porque van a ir ubicándose de acuerdo al lugar correspondiente. Sentarse, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Ellos imponen su autoridad y su poder en el mundo actual. Por lo tanto, protéjanse con la armadura completa. Así cuando llegue el día malo, podrán resistir los ataques del enemigo y se mantendrán firmes hasta el final. La despedida es que venga a los jugadores más peligrosos y poderosos. Los más peligrosos son esos que se atreven a todo. Por más que seas así, así, así. Si vos te atreves a todo, sos el más peligroso para iniciar. ¿Está bien? ¡Hola! ¡Ey! ¡Ey! Quiero ver esto en el canal. Quiero ver esto en el canal. Sí, sí. ¡Sí! ¡Jaz! ¡Atención! ¡Atención! ¡No te ría del burro! ¡Atención! ¡Atención! ¡Que Jesús te habrá hoy! ¡Atención! ¡Atención! ¡No te ría del burro! ¡Aprendiste la lección! ¡Atención! ¡Que Jesús te habrá hoy! ¡Jaz! ¡Jaz! Bueno, recién finalizamos nuestro espectáculo. ¿Me pagás por aparecer en tus videos? Ah, era... Yo... sí, yo básicamente cobro. 200 pesos el minuto. Bueno, lo arreglame después. Dale. Bueno, ya terminamos el escenario de pileta Un show espectacular Increíble, tenemos la voz de Cacho Castaño Increíble No paramos gritar Máquina nos dejó, nos dejó Nos dejó Yo les ayudo Se fue Pasaron como tres horas después de lo que vieron recién Como pueden ver, el día de hoy se llevó toda mi voz Estoy así medio pintada, medio extraña Porque hoy es la noche de colores Y nada, planeé pintarme así Hoy yo no bailo O sea, sería como mi único día libre Así que puedo filmar abiertamente No me quedes asustado, te lo vas a hacer Eso es malo, eh Mirá, mirá que no fue la culpa, mirá Traición, eso es traición Arriba Salta, salta, salta Y vamos acelerado Salta, salta Y vamos a gozar Salta, salta Y vamos acelerado Salta, salta Y vamos a gozar Y si me caigo, mi gente Te vuelvo a la bancada Juan Budenis de corto plazo Te vas a ir retirando Te vas a decidir Que y si bills no, nos y volvamos 15 segundos en el aire La coreografía no es necesaria, es solamente cantar, para quitarte el equipo rojo. Para quitarte el equipo rojo, la gente que abre, aplausos de noche. Muy bien, muy bien el equipo rojo y su mamita. Muy bien, muy bien el equipo rojo y su mamita. Tiene que hacer preguntas en donde la respuesta solamente sea sí o sea no. ¿Es cantante? Sí. ¿Es argentino? Sí. ¿Canta reggaetón? No. ¿Es pelado? ¿Es pelado? Bueno, ponele que sí. ¿Es adolescente? No. Sí. ¿Cómo pelado de adolescente? ¿Es uno de los platonistas de Florencia? ¿Eh? ¿Es solista? Sí. ¿Es solista? Sí. Nunca pensé que ayer tan lejos. ¿Canta música romántica? Sí. ¿Podés decir? Podés decir. ¿Abel Pinto? Sí. 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 Correcto. 5 puntos para el equipo de Lorenzo. Empezamos por acá. Pregunta. ¿Es humano? ¿Es humano? Sí. ¿1 por 8? Sí. ¿Hace videos? No. ¿Es futbolista? Sí. Ay, ay, ay. ¿Vos a la 10? No. No. ¿Qué saben, pobrecita, esta mujer? ¿Se puede considerar como uno de los mejores? Sí. ¿Usa la 7? Sí. Sí. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. ¡Apacina! Eso es. ¿Sabes lo que significa eso? Amar lo que yo amo. Cuida lo que yo cuido. Te despede lo que a mí me despeda. El sistema se rige por estas tres cosas. Solo nos puede ofrecer tres cosas. Número uno, placer físico. Número dos, un deseo insaciable por lo que tuvimos. Y número tres, orgullo de nuestros logros y posesiones. Y nada de eso viene de Padre. Por eso es que hay una mierda en esta generación. Por tus intereses. Que nos desviemos buscando nuestro placer físico. Que nos desviemos buscando mirar cosas que no tenemos que mirar. Que nos desviemos queriendo pasar toda nuestra vida acumulando una riqueza que al final del cuento solamente te dice Ah, tengo esto. Pero estoy tan triste por dentro. Para escuchar su susurro tienes que estar cerca del rey. Intimidad. Puro. Almas. Yo quiero que solo los que están dispuestos. Los que están dispuestos a hacer una generación que va a velar por los intereses del Padre. Yo quiero invitarme a que corran a este altar. No sé que vas a hacer con la silla. Pero que vengas acá. No es porque yo voy a poner mi mano sobre ti. Es que necesitas tener intimidad con el Padre. No vengas por una emoción. Yo ni siquiera voy a tocarte. Yo no voy a orar por ti. Lo que yo sé es que Dios está aquí. Y Él quiere ser ya. Poner un sello en tu corazón. Apasionados. 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 Desesperados. Hoy estamos. Insuficiente. Te atreves a que Dios te transforma. Te atreves a creer que hay algo nuevo. Que Dios sea tu vida. Que no vas a ser el mismo. Porque es el Espíritu Santo el que te encabe. Él te va a volver a abrazar una y otra vez. Quisiera en esta noche que le diéramos el aplauso más grande a Papá. A Dios. Intent De vida. Te atreves a muy potential. AJ 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 THK.